Más que todo los menores de 5 años y los adultos mayores con la vacunación de la influenza y la del tétano. Que hace por casa las autoridades del Ministerio de Salud iban entrevistando a la población del Cantón Los Pilones del municipio de Uluazapa, San Miguel, en busca de sintomatología de COVID-19. Aquí en el municipio de Uluazapa es el primero que se realiza. Sí, es el primero. Otros equipos andan en lo que es Cantón Río de Vargas, que allá también se divide en lo que es Colonia Esperanza, El Tablón y Palanca. Entonces otros equipos andan allá. La idea que estamos realizando es hacer un barrido casa a casa y también a la vacunación para prevenir lo que es el dengue y campaña de vacunación. Además de ello, también realizaron campañas de vacunación contra el tétano y la influenza. Aunque en este último caso, las autoridades aseguran que la población en muchas ocasiones se muestra reacia a recibir estas vacunas. Pues la gente tiene miedo de vacunarse porque ellos piensan que la vacuna que uno trae es para matarlos. Y que sabemos que no es así. Esta vacunita es para prevenir todas las enfermedades que hoy en día nos están afectando. En cuanto al tema del COVID-19, también aseguran que constantemente están realizando charlas a la población para que ellos estén enterados de las medidas que deben de seguir para protegerse. Se les explica a las personas, cuando llegan a la unidad siempre se les da charlas, se les da lo que son la concientización de cómo prevenir esta enfermedad, cuáles son las medidas preventivas que ellos deben de tomar. Porque muchas veces la gente no hace caso. Últimamente han tomado quizás a broma todo esto. Las autoridades del Ministerio de Salud van a continuar realizando actividades como estas a fin de identificar casos de COVID-19 y lograr darles tratamiento. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros FM, Michelle González.